Aquí estamos de nuevo con Project Cars en lo que será nuestro segundo fin de semana de carreras Y vemos aquí que tenemos un mail que dice ¿Qué tal? Hoy desde luego no ha sido tu día, pero creo que ambos sabemos lo que ha pasado Así que cuando pregunte el jefe, podemos proponer alguna de las soluciones de mejora Luego aquí tenemos los resultados, como habéis visto, llegamos en la ronda 1 del campeonato De 4 rondas, vamos primeros, 37 puntos y le sacamos 4 puntos a Volkanturksoy Así que vamos a continuar, vamos a ir a esta carrera del día de hoy Vamos a Nürburgring, lo cual siempre está genial Escenario Alemania, longitud de 3,19 millas y 16 curvas A ver que tal se nos da Nürburgring, un trazado clásico de los grandes Bueno, pues como podéis ver, hemos acabado en primera posición con la mejor vuelta de 1 minuto 47 en la ronda clasificatoria Y la otra vuelta mejor ha sido un segundo peor que la indicada, que es de 1,48 Por lo tanto, vamos a salir bastante bien clasificados en la prueba en sí del campeonato Así que saltamos al final de la sesión y vamos a por ellos Continuamos con la carrera, vamos a la primera carrera de todas Como sabéis, no voy a hacer ningún reglaje, me parece que está funcionando como Dios el coche Lo que sí que voy a hacer es, en la siguiente carrera, ver exactamente cómo voy a hacer Porque tengo que mejorar la dificultad, es decir, me está pareciendo fácil Vamos a competir ahora de momento y lo veremos posteriormente Bueno, empezaremos ya en breves ¡Qué jodidos! ¡Puta salida más asquerosa, coño! Bueno, vamos allá Tenemos dos vueltas por delante, vamos primero, vamos a ver si no la liamos Sabéis que soy propenso a liarla de vez en cuando Estoy en competición y se me sube a la cabeza Pero bueno, en la ronda clasificatoria he hecho una buena clasificación He reconocido bastante bien el circuito, no me ha costado trabajo de otros juegos Por lo tanto, creo que va a salir bien Lo veremos Y bueno, en la ronda clasificatoria obviamente no he estado hablando Por lo tanto, como no he estado hablando, me ha ido guay Ahora hablando a ver si no me desconcentro Porque bueno, me cuesta bastante más ir hablando a la vez que voy pilotando en sí Pero bueno, parece que vamos bien Sacamos casi cuatro segundos al siguiente Esta curva está muy guapa, me gusta esta curva La podemos tomar así, ahora si soltar el acelerador salimos cagando hostias Bien Esta es la peor curva porque es una curva rápida Y en la clasificación me he salido varias veces He tenido que... he perdido la vuelta clasificatoria que estaba haciendo en ese momento Porque al salirme, pues ya sabéis que no cuenta esa vuelta Pero bueno, un poco coñazo eso Pero bueno, como os digo, me parece... Me parece que está bien hecho Porque si no podrías atajar en muchas curvas Y beneficiarte de ello Y de esta forma pues evitan que eso suceda Una chica guapísima Donde las haya A la que le he forzado demasiado Voy a ir hablando Y siguientes anulados O sea, yo ya no voy a clasificar tiempos de vuelta en esta... En esta carrera Lo cual me jode, pero bueno Sacamos casi siete segundos al siguiente Uff, que mal esta curva, pero bueno Vamos Uff Bueno Vamos a ver si ahora cogemos otra vez la tónica Bueno, le saco casi nueve segundos, tío Tengo que hacer algo con la dificultad Porque en los trazados de más rectas Zonas de curvas rápidas y tal Sí que los llevo más pegados Pero joder, este que es de bastante curva Nueve segundos en vuelta y media Es una animalada Diez ya Joder, es mucho Bueno, vamos a la parte final ya De esta segunda Primera ronda, perdón Del fin de semana En breve llegamos a la chican A ver si de esta la hago mejor No la lío La tenemos ahí Después de esta curva de derechas Y bueno, pues con Con esta competición de hoy Le hemos finalizado este capítulo Voy a intentar hacer un capítulo Por cada una de las sesiones Bueno, por cada una de las carreras Del fin de semana Capítulos rápidos, cortos Capítulos que En la medida de lo posible Dejarme un like Compartir Dejarme vuestros comentarios Que os parece Que, como siempre os digo Que reglajes podemos hacer en el coche Que mejoren el funcionamiento Que mejoren la estabilidad Por ejemplo, ¿vale? Así que eso Muchas gracias a todos Y hasta el siguiente